Más allá del sol Y el amor va contigo El viento me habló de él Me explicó cómo llegar Ve hacia allá y encontrarás Tu suerte y tu deseo Y la luz hace sombras en la oscuridad La luz hace sombras en la oscuridad Y el viento te abraza Y alivia dulcería Sus poetas le cantan a un mar Alfombrado de estrellas Poemas que contienen Los sacados de tu vida La luz hace sombras en la oscuridad La luz hace sombras en la oscuridad Y el viento te abraza Y alivia tus heridas Yo lo he visto No sé si fue real Pero mi instinto Me dice de hacia allá Yo lo he visto No sé si fue real No sé si fue real La luz hace sombras en la oscuridad Gracias.